En medio de un inusitado como absurdo operativo de acaparamiento de firmas de la militancia que violentó las reglas de la convocatoria para tratar de sufocar la competencia interna, hemos abierto hoy un camino de esperanza en la competencia de acción nacional. Hemos abierto un camino de esperanza para reencontrarnos con el ejercicio de nuestra libertad. Hemos conseguido 47.700 o 1.000 firmas de miembros activos que avalan nuestra candidatura. Es nuestra primera victoria porque son fruto estas 47.701 firmas valientes obtenidas por hombres y mujeres libres que de manera espontánea se sumaron a una red voluntaria que en muy pocos días se desplegó y articuló a lo largo y ancho del país. No compré una sola firma y no contraté a un solo querido. Agradezco a todas y todos los compañeros de acción nacional que me han otorgado su aval. Así como hemos visto en estos días las peores prácticas que se han instalado en el partido, también hemos atestiguado el mejor rostro del PAN. Eso que he llamado la reserva moral, la generosidad de una militancia que tomó en sus manos sacar adelante nuestro registro que bajó formatos, sacó copias, imprimió por su cuenta volantes y lonas, instaló módulos en plazas públicas y recorrió calles y calles para conseguir firmas. Los que grabaron videos caseros para llamar a la rebelión de las bases. Todavía me emociona ver a Paco Portela y su familia llamando a apoyar nuestra causa desde Campeche. El módulo rebelde del puerto de Veracruz que nos consiguió más de 500 firmas. Los rurales de Sonora que se desplegaron con toda intensidad. Las guerreras azules que tocan varios estados del país. El exgobernador de Yucatán que ahora nos acompaña aquí, Patricio Patrón Laviada, instaló personalmente su módulo en la plaza pública y recolectó firmas. ¿Cuántos exgobernadores podrían hacer eso hoy de otros partidos? La solidaridad sin límites de Pancho Barrio y el macizo mensaje de Alberto Cárdenas contra la dura cargada. Agradezco particularmente a Pablo Mendoza, a Adriana Fuentes, a Eduardo Zellner y a Gabriela Ruiz los esfuerzos de coordinación para lograr esta meta. Vi en un meteórico recorrido que hice por 10 entidades del país la esperanza de mucha gente. Desean que el PAN retome su rumbo que vuelva a ser instrumento de México. Y aquí me tienen lleno de energía, entusiasmado, con muchos compañeros, en el campo despejado y claro de una convicción idéntica. Recuperar a nuestro partido para regresárselo a México limpio, sano, fuerte, como pidiera don Manuel, sin verdades a medias ni ocultos propósitos. Pues hemos venido a entregar las firmas a la Comisión Nacional de Elecciones. Debo informar que una vez que se dé a conocer nuestro registro formalmente como candidato a la presidencia del partido, vamos a iniciar nuestra campaña inmediatamente, el próximo jueves. Lo vamos a hacer en Guadalajara, Jalisco. Jalisco es la tierra de Efraín González Luna y de Efraín González Morfín. González Luna fue compañero indispensable, insustituible en la obra fundacional con el chihuahuense Manuel Gómez Morín. Aportó las luces más brillantes para que el humanismo político tuviera claro siempre ante la militancia que frente a la mecánica de la opción el PAN está llamado a optar moralmente por lo que le conviene al país, lo que le conviene a México. Es también la tierra de Efraín González Morfín, el hombre que encarnó en la proyección de los principios en su campaña de 70 la tesis del solidarismo. El solidarismo que no es una síntesis neutralizadora de dos disparantes como han querido hacerla pensar algunos, una combinación de colectivismo e individualismo. El solidarismo es una posición propia que atiende a los más débiles, a los que más necesitan, a los que más han esperado, sin populismos ni asistencialismos. Está bien la tierra de Alberto Cárdenas, el primero y mejor gobernador de Jalisco. Vamos a empezar ahí porque paradójicamente ahí es donde ahora más tiene que hacer el pan para recuperar la confianza ciudadana. Esta rebelión empezó en Puebla y con las firmas de Puebla se selló el registro. Esta rebelión empezará su campaña formal en Jalisco y con Chihuahua iremos a la victoria para recuperar el pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!